Capítulo 22 Bueno, como vemos que dice respondiendo, empieza el capítulo, entonces voy a leer los últimos dos del capítulo anterior, dice Al oír sus palabras, los principales Kohanim y los fariseos entendieron que hablaba de ellos Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste lo tenía por profeta Verá, cuando Yahushua les habló de la piedra que desecharon los edificadores, se convertiría en la piedra de ángulo Refiriéndose a sí mismo, como la piedra angular, y a los fariseos como los edificadores Los que se supone que tenían que edificar al pueblo espiritualmente Sin embargo, lo que estaban haciendo era rechazando al principal para el edificio Entonces dice el 22.1 Respondiendo, Yahushua les volvió a hablar en parábolas, diciendo El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de boda a su hijo Como sabemos, verá, en Apocalipsis 19 se dan las bodas del cordero Entonces, de una vez podemos ir viendo cómo Yahweh cuando hizo a la humanidad La hizo para crear a través de ella una congregación que sería la esposa de Mashiach Un grupo de personas que serían los envases para la Ruoh HaKodesh Que es como la esposa de Yahweh ¿Se me explico? Entonces El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de boda a su hijo Envió a sus siervos a llamar a los invitados a la boda Pero estos no quisieron asistir Pero eso es lo que vemos, bueno, a través de todo el nuevo pacto Pero directamente en Juan 1.11 Cuando dice a los suyos vino y los suyos no lo recibieron Aquí lo leemos mucho más que todo por Juan 1.12 Pero dice Juan 1.11.12 A los suyos vino pero los suyos no lo recibieron Más a todos los que lo recibieron A quienes creen en su nombre Les dio potestad de ser hechos hijos de Yahweh Entonces, a los suyos vino pero los suyos no lo recibieron Por eso vemos aquí que dice Envió a sus siervos, ¿verdad? El padre que quería hacerle una boda a su hijo A llamar a los invitados a la boda O sea, los de Audim Los suyos Pero estos no quisieron asistir ¿Verdad? Tienen todo gratis Comida Montones de cosas Pero no quisieron asistir Porque en su mente había cosas más importantes Que ir a celebrar, ¿verdad? Porque tal vez Puedo entender que mucha gente hoy en día Por las iglesias católicas Y bodas católicas Y bodas así Diga que perece ir a un matrimonio La verdad que sí, que perece No lo dudo Que mucha gente piense así Pero en estos tiempos Un matrimonio era un momento de fiesta Y en lo hebreo de siete días de fiesta Buena fiesta Que casi nadie diría no Porque, como digo Era comida, bebida Todo pagado por el dueño de la casa El papá del que se casaba Entonces Era una invitación inmensa Como el hecho de Yahushua Obviamente La comparación es analógica, ¿verdad? De Yahushua venir a darnos la vida eterna Y que la gente dice No, la verdad es que no quiero Esta temporal es suficiente Esta vida aquí en este mundo es suficiente Le doy el perdón de pecado No, la verdad es que me vale eso Porque al final ni creo que me vayan a condenar Verdad que eso es lo que la gente hace Al no tener fe en Mashiach Y otro montón de cosas, obviamente Pero rechazaron esa invitación tan gigante De una fiesta inmensa Y vamos a ver aquí De hecho pone ejemplos Dice Envió a sus siervos a llamar a los invitados a la boda Pero estos no quisieron asistir Entonces esos son los de Audín Que no quisieron asistir Cuando vino Yahushua a invitarles Volvió a enviar otros siervos Con este encargo Decida a los invitados Que ya he preparado mi comida Acaba de enviar dos tipos de siervos Es como cuando ya he mencionado De que antes de Yahushua Hubo como dos periodos Cuando reinó la muerte Y después cuando reinó la ley Cuando reinó la muerte Salió Enoch Salió Abraham Hablando de la promesa de vida Cuando reinó la ley Bueno obviamente Abraham Y Isaac y Jacob Cuando reinó la ley Pero obviamente Primero fue Moshe Después hubo un montón más David Y los profetas Entonces Vino Enoch Y los invitó ¿Quieren conocer al verdadero poderoso? Le dijeron No Váyase Y se fue vivo Abraham lo echaron en el horno de fuego Y Abuelo salva Porque les quería mostrar la vida Viene Moshe Conoce la ley Les quiere revelar la Torah Y la gente se revela la Torah Dice si la aceptamos Pero al final no Lo hacen Siguen a Baal Siguen al becerro de oro Etcétera Entonces De hecho Vean que curioso que dice Ya ha preparado la comida Por un lado Obviamente En el sentido más elevado Yahushua Es la comida espiritual Es el lejem de vida A través de su muerte Nosotros al creer En su muerte y resurrección Estamos comiendo Para el alma Lo que nos va a dar vida eterna Entonces Decida a los invitados Que ya he preparado mi comida He hecho matar a mis toros Y mis animales engordados Los sacrificios Así como Obviamente Los mártires De entre los profetas Que murieron Como estaba diciendo Porque Antes de Yahushua Convertirse en la principal comida El lejem de vida Obviamente Las enseñanzas De los profetas Las palabras De los profetas Eran también alimento Y principalmente La Torah Dada a Moshe Por eso Lo de la comida Sale aquí En la segunda vez O sea Menciona la comida En la segunda vez Que envía gente A traer a los invitados Entonces dice Volvió a enviar otros siervos Con este encargo Decida a los invitados Que ya he preparado mi comida La Torah Que la cumplió Yahushua Por ende Se puede ver Tanto la Torah Como a Mashiach Como esa comida He hecho matar a mis toros Y mis animales engordados El toro Era un animal Que era sacrificado En Yom Kippur Por eso el último Es como un toro Que sacrificaba En Yom Kippur Eventualmente Y vamos a seguir leyendo Para ver si se puede conectar Ya con el puro fin Pero en si Como venía diciendo Representa Porque habla en plural De animales engordados Sería Como los profetas Que fueron asesinados Por lo que hablaban Por la comida Que querían darle A los Israelitas Entonces dice He hecho matar mis toros Y mis animales engordados Y todo está dispuesto Venida la boda Pero ellos Sin hacer caso Se fueron Aquí es donde lo vemos Uno a su labranza Uno a su labranza Uno prefirió ir a trabajar Que ir a celebrar Con un hombre Y lo estoy poniendo En el sentido Más carnal Que quede claro Por la analogía Imagínense Una persona Que tiene que esforzarse Todos los días Para poder comer Un poquitito Y lo invita Al hombre más rico De la ciudad Y le dice Venga y coma Por una semana Todo lo que quiera Y él No Tengo que ir a trabajar Tengo que hacer plata Dice A la labranza Se fue Se fue a trabajar Y curiosamente En lo espiritual La gente Es como la Tierra En el sentido De que fuimos Hechos del barro Y en el sentido De que Nosotros debemos Sembrar en las personas La palabra de Yahweh Que es la semilla Entonces el corazón Viene siendo como Esa tierra Del cual Tiene que Salir el fruto Entonces Al decir Prefirio ir a su labranza Es como Viene Yahushua O vienen los dos testigos Invitan a la gente A entrar al reino Y ellos dicen No es que tengo que ir A predicar No tengo que ir A la doctrina En la que estoy A la religión A la que voy No puedo cambiar A ese gozo No puedo cambiar A esa felicidad A esa libertad A esa riqueza Tengo que seguir En la labranza Otro A sus negocios Misma situación Y otros Tomando a los siervos Los golpearon Y los mataron Tras de eso Y eso es como O sea Esto se cumplió Con los profetas Por eso lo están Mencionando Vinieron los profetas Unos dijeron No Tengo que ir a trabajar Otros dijeron No Quiero ir a hacer plata Y otros Se pasaron Y hasta mataron Golpearon Y mataron A estos mensajeros Ahora En la historia Me parece muy interesante Porque esto si pasó Pero muy curioso Si se imagina Que alguien llegue A invitar a una fiesta Y digan No Y mueras O sea que Sorprendente Si los que estuviesen En las bodas No estarían En sus negocios O en la labranza Cuando llegan Y se llevan a uno Y dejan a otro Como dice en Mateo 24 Uno estará en el campo Uno será tomado Y otro dejado Los que son invitados Obviamente van a ir Corriendo a las montañas Donde van a ser recogidos Para ir a la boda Entonces Dice Otros tomando a los ciervos Los golpearon Y los mataron Al oírlo Cuando el rey Vean Si el rey Verdad Que era El que estaba Haciendo la boda El rey Se enojó Y enviando Sus ejércitos Mató a aquellos Homicidas Y quemó su ciudad Por un lado Mataron a todos Los profetas Vino Yahushua Y terminaron de hacerla Matando al mismo novio Entonces Cuarenta años después Yahweh permite Que entre Los romanos Y destruyan Todo Jerusalén En el año setenta O sea Que esto se cumplió Años después De haberlo dicho Pero principalmente Se refiere Al fin de los tiempos Cuando viene el juicio Y todos van a ser destruidos Por rechazar A Mashiach Y a los dos testigos Entonces Vean que hubo dos avisos Ya hasta el momento Ya llegamos al punto Donde dijo Que trajo el ejército Y mató a todos Hubo dos avisos El primero Y el último Por eso En el segundo Menciona Ya preparé la comida Porque no solo Ya habría venido El cordero Como comida Sino que ya habría venido El toro Y el carnero Por eso dice Maté toro Y los engordados Entonces Dos avisos Como primera y segunda Venida En la segunda Es donde se menciona Que ya la comida Estaba preparada Y la gente Lo que hace Es rechazarlos Para ir a sus religiones A sus doctrinas A sus trabajos Y matar a los dos testigos Entonces Que hace Yahweh Manda al ejército Como lo vemos En Apocalipsis 19 Para destruir En la guerra Armagedón Y obviamente También se puede hablar De su ejército El que suelta En la sexta trompeta En la séptima trompeta Puesto que lo llama Su ejército En Joel Entonces dice El rey se enojó Y enviando sus ejércitos Mató a aquellos Homicidas Y quemó su ciudad Entonces Dijo a sus siervos La boda A la verdad Está preparada Pero los que fueron Invitados No eran dignos Esto es clave No eran dignos Entonces Por un lado Sabemos que por el pecado En sí Nadie es digno Pero a través del arrepentimiento Nos hacemos dignos Porque al arrepentirnos Y aceptar la verdad Que es su hijo Yahu No eran dignos Pero los que fueron invitados No eran dignos También muy importante Es como ya voy diciendo El cielo ya está listo Y me refiero a cielo El reino de los cielos Toda la bendición Todo lo bueno Que él preparó Que él quiere Para la humanidad Está listo Ahora que la humanidad No haya querido Es otra cosa Haya ellos Porque la gente No crea que existe No quiere decir Que no vaya a ser Porque la gente No crea que hay una vida eterna No quiere decir Que no vaya a verla Como si ya fuese a decir Uy no quisieron venir Por eso Entonces ok Voy a deshacer la vida eterna Olvídese de eso Los deshace a ellos Que no quieren ser parte Y los que si Pues que entren Que eso es lo que viene Entonces La boda a la verdad Está preparada Pero los que fueron invitados No eran dignos Y pues A las salidas de los caminos Y llamar a la boda A cuantos halléis A las salidas de los caminos Cualquier vago Que se encuentre por ahí Y por eso es Que vino a escoger Lo vil Del mundo No Lo vil Sino lo vil Del mundo Lo que para el mundo Es vil Y Verá aunque digo Un poco vagos En el sentido de que Personas que para el mundo Son A esta gente Vea que poco ambiciosa No busca tanto la plata Como nosotros Vea esta gente Que no le interesa Tanto los lujos Como a nosotros Vea esta gente Que habla De la universidad De tal manera Que habla del gobierno Así Que no se quiere poner La vacuna Que no se quiere poner La máscara Todos están en contra Conspiranoicos Etcétera Entonces Son personas Que para el mundo Y que La sociedad Va a empezar a ver Más y más mal Con estos Tiempos que están pasando La interpretación literal Son los judíos Pero Estoy refiriéndome A la espiritual Aún hoy en día Porque aún hoy en día Hay un montón de gente Que no es judío Dice ser cristiano Pero cuando vean A los dos testigos Van a ser lo mismo Si me explico Entonces Dice Pero los que fueron invitados No eran dignos Y pues a las salidas De los caminos Y llamada a todos Cuanto Hayéis Todos cuantos hayéis Los que sean Invite a cualquiera Entonces salieron Los siervos Por los caminos Y reunieron A todos Recuerden que Yahushua Es el camino Salieron por los caminos Es como los testigos Los profetas Los malajim Yendo por Las naciones Donde estén X religiones Por los caminos Las religiones Yahushua es la verdadera doctrina Es el camino Los caminos Serían otros lugares Donde se encuentran Este montón de gente Que no tiene la verdad Salieron los siervos Por los caminos Y reunieron a todos Los que hallaron Tanto malos Como buenos Y la boda Se llenó de invitados Malos como buenos Obviamente Los malos Se tenían que arrepentir O sea Ese es el punto Que Yahweh vino Y salva cualquiera Que quiera Simplemente Que se tiene que arrepentir Dejar la vida De pecado Y lo vamos a ver En unos momentos Como así es También El hecho de que Esta ya fue Una tercera vez Fue como una extra Nos volvería A lo que venía Diciendo ahora Entonces ya fueron Tres veces Las que envió Ya la tercera Fue Para meter A todo el que quisiera Entonces La tercera Son los últimos Dos mil años Porque a partir De la segunda Los israelitas Dijeron No la verdad Es que no queremos Porque hasta al mesías Mataron Entonces con los dos Primeros avisos Y el haber preparado La comida Era la Torah Y el Cordero Entonces Yahweh dice Los últimos dos mil años Vayan por todos los caminos Todas las iglesias cristianas Y inviten al que quiera Si me explico Entonces los últimos Dos mil años Ha sido este periodo Que acaba de mencionar aquí Y pues a las salidas De los caminos Y llamada la boda Cuantos halléis Entonces salieron Los siervos por los caminos Y reunieron a todos Los que hallaron Tanto malos como buenos Y la boda Se llenó de invitados Cuando entró el rey Para ver a los invitados Vio allí a un hombre Que no estaba vestido de boda Y le dice Está un poco así O sea Yo lo invité Pero vaya y prepárese Como Quienes a lo que me refería Buenos y malos Pero los malos Tuvieron que convertirse Tuvieron que arrepentirse En el sentido espiritual En el sentido De la analogía De la parábola Era vaya vistas Vaya bañense Y vistas No lo invitaron Ahí estaba jugando fútbol Y se fue de ahí A la boda Todo su Entonces Malos y buenos Pero ve Va y encuentra El rey Uno que no está vestido Para la boda Y de verdad Y de verdad es como Y tampoco así No sea tan irrespetuoso Se le invitó a una boda Va a tener todo gratis Usted ni conoce al novio Porque usted andaba siguiendo a otro En otra doctrina Y aún así Están los que son la esposa Y usted andaba con ropa sucia Vio allí a un hombre No va a entrar nadie Sin que nadie se dé cuenta Pero esto sucedió aquí En esta historia Para que nosotros entendamos Que hay que entrar bien vestido Y entrar bien vestido Quiere decir Lavar su ropa En la sangre del cordero Si es que muere Los pocos no mueren Entonces simplemente son transformados Porque son la esposa Entonces cuando entró el rey Para ver a los invitados Yo hallé un hombre Que no estaba vestido de boda Y le dijo Amigo ¿Cómo entraste aquí Sin estar vestido de boda? Pero él guardó silencio Entonces el rey dijo A los que servían Atadlo de pies y manos Y echadlo en las tinieblas de afuera Allí será el lloro Y el crujir de dientes Verán Me imagino Algunas personas leyendo esto Y diciendo ¿Qué es ese juicio tan...? Aquí está hablando del infierno Está diciendo El que no quiera Lavar sus ropas En la sangre del cordero Creyendo en Mashiach Va a tener que ir al infierno Donde es el lloro Y el crujir de dientes Atadlo de pies y manos Y echadlo en las tinieblas de afuera Allí será el lloro Y el crujir de dientes Pues muchos son llamados Pero pocos escogidos Muchos son llamados Pero pocos los escogidos Ahora En este contexto En este contexto Si se puede ver Verá Está comparándolo Con el hombre Que echó al Al Fuego Como diciendo Muchos fueron llamados Pero solo los que se vistieron Para la boda Fueron escogidos ¿Se me explico? Y repito En este contexto Que estamos viendo Entonces Solo los que tengan La palabra O el testimonio Van a poder entrar A las bodas Por más que Yahweh Haya llamado A todos los judíos Y a todas las naciones Y cuando digo judíos En este caso Me refería a los de Audín Exacto La gente que llamó Por más que fuera Quien fuera Donde estuviera Donde estuviera Tenía que ir a listarse Es como ¿Quieren una boda? Ok Vaya Póngase bonito Porque si no No lo dejan entrar Imagínese a alguien Entrando en pantaloneta Chancletas Bueno depende De donde sea la fiesta La boda Es en la playa Pero en una boda De esas súper finas Y llegar en Fachas Le van a decir Usted aquí no puede entrar Pero aquí tiene invitación Me vale No puede entrar así Vaya cámbiese Por eso fue que el rey Se sorprendió Cuando lo vio adentro ¿Qué está haciendo aquí? Entonces Se fueron los fariseos Ya después de ese No pues En vez de decir Nos invita Porfa a la boda Vean lo que era Es que eso es lo que hace El ego Y yo creo que Todo el mundo lo ha visto El ego El orgullo Muchas veces Cuando una persona Digamos Se da en peleas En discusiones De pareja Y demás En las que tal vez Una de las dos personas Sabe que no tiene la razón Pero quiere ganar Entonces O habla más duro O le saca algo De otro momento O algo que no es justo No es válido Pero lo usan Para ganar Y eso es puro orgullo En vez de reconocer El error Aquí igual los fariseos Quieren ganar Entonces dicen No nos vamos Y vamos a ir a pensar Cómo matarlo Después de que Él les acaba de decir Me van a matar En esa analogía Les está diciendo Me van a matar Porque no quieren Recibir la invitación A la boda Y ellos Nos vamos A planear Cómo matarlo En vez de decir Sabe que Tiene razón Cómo sabe eso Cómo nos conoce tanto Perdón No En lo absoluto Entonces Dice Se fueron los fariseos Y consultaron Cómo sorprenderlo En alguna palabra Vamos a ver Cómo lo matamos Y le enviaron Sus discípulos Junto con los herodianos Aquí ponen Los herodianos O sea Los del partido de Herodes Apoyaban a Herodes Antipaz Y la dinastía Fundada por Herodes Diciendo Maestro Sabemos que eres Amante de la verdad Ya con solo eso Empezaron Con la brocha Los fariseos Están enviando De los suyos Y los de Herodes Están enviando Líderes religiosos Y políticos Hablar con Mashiach Para tratar de Hacer que diga algo Para poder usarlo En contra de él Como dicen Todo lo que digas Puede ser usado En tu contra Y le enviaron Sus discípulos Junto con los herodianos Diciendo Maestro Sabemos que eres Amante de la verdad Y que enseñas Con verdad El camino De los him Yahushua dijo Ser el camino De los him El camino De Yahweh Entonces Al decir aquí Ellos Enseñas el camino De Está dejando Algo escrito Que se aplica Con la segunda Venida Porque el último Hablaría de Yahushua Que es el camino Enseñaría el camino Y le enviaron Sus discípulos Y le dije Maestro Sabemos que eres Amante de la verdad Él es la verdad Y que enseñas Con verdad El camino De los him Porque ellos Lo más seguro No habrían dicho Yahweh Y no te cuidas De nadie No te cuidas De nadie Porque no miras La apariencia De los hombres Todo eso Era una introducción Según ellos Para llevárselo a un lado Según ellos Para que él diga Uy Me siguen Son de los míos Uy Me conocen Y eso Por hablar Dinos pues Que te parece Está permitido Dar tributo A César O no Entonces Por eso Mandaron Herodianos Porque ellos Iban a ser testigos De que si Yahushua Decía No No le den tributo A ese César Ellos Iban a decir Ay No quiere Seguir las leyes No quiere pagar El tributo No quiere pagar Impuestos Agarrémoslo Metámoslo preso Por eso Pero si decía Algo De contrario Por otro lado Los fariseos Estarían diciendo Que no le daba honor A Yahweh Está permitido Dar tributo A César O no Pero Y a Jushua Conociendo La malicia De ellos Vean Todo lo que le dicen Conoce la malicia De ellos Pero en las palabras Parece que son Super buenos Y así es Un montón de gente Que Esconde toda la malicia De su corazón En un montón De palabras Adornadas Hay formas De ofender Maldecir Con palabras De cinco sílabas Que solo Gente con un vocabulario O diccionario Tiene Entonces dice Está permitido Dar tributo A César O no Pero Y a Jushua Conociendo La malicia De ellos Les dijo ¿Por qué me tentáis Hipócritas? ¿Por qué me tentáis Con esas Palabras Con esas Habladas Hipócritas? Dicen que Me conocen Dicen que Aman la verdad Y están tratando De sacar mentira Entonces dice ¿Por qué me tentáis Hipócritas? Y que O sea Me gusta tanto Y Digamos Como ya he dicho ¿Verdad? Mucha gente Tiene una imagen Completamente Errada De Mashiach Por lo que le han enseñado A las iglesias Y estas partes Como que No les hacen Click O Si las leen Las ven De otro punto de vista Quien sabe cómo Quien sabe Cómo se imaginan A los fariseos Pero hay que entender Que se vestían Súper O sea Como la sociedad Los quería Y hablaban Súper bonito Pero Yahushua Sabía sus corazones Entonces Mi punto es Si los fariseos Y los herodianos Llegaban y decían Disculpa maestro Que conoces la verdad Bla 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 Todo el mundo alrededor Qué bonito que le hablan Vea cómo lo quieren Y Yahushua les dice O hipócritas Yo conozco su malicia Un montón de gente ahí Ay Vea cómo le has hablado Vea qué falta de respeto Vea qué malcriado Vea cómo no se deja Vea cómo Se deja controlar por la ira Etcétera Etcétera Porque el enemigo Trabaja a través de la carne Y el corazón engañoso Y le habla a todo el mundo Principalmente en esas situaciones Como para que la gente Dejara de creer En Yahushua Por cómo le hablan A los grandes fariseos Por ejemplo ¿Por qué me tentáis Hipócritas? Mostradme la moneda Del tributo Ellos le presentaron Un denario Entonces les preguntó ¿De quién es esta imagen? Y la inscripción Le dijeron De César Y les dijo Dad pues Al César Lo que es del César Y a Yahweh Lo que es de Yahweh Y déjense De cosas Hay otras traducciones Que le agregaron Y a mí Lo que es mío Pero eso fue un agregado Por si algo Yahweh solo dijo Y a Yahushua solo dijo Dele al César Lo que es del César Y a Yahweh Lo que es de Yahweh O sea Devuélvanle a Satanás Lo que es suyo La falsedad La mentira El engaño La ilusión La vanidad Lo que es de este mundo Lo temporal Pero a Yahweh Dele lo verdadero Lo eterno Lo que vale Lo que es poder Honor Respeto Temor Entonces Da pues a César Lo que es de César Y a Yahweh Lo que es de Yahweh Entonces Ahí Yahushua está diciendo Páguen Páguen los impuestos Tienen la foto de él Devuélvaselo Por algo Tienen la foto de él Por eso es el gobierno Y todo Todo lo demás Que vemos hoy en día Porque igualmente Tienen las fotos Verdad Los presidentes Ya muertos Pero bueno Entonces Vemos el contraste Entre César El líder de este mundo En ese momento Que representa El poderoso De este mundo Y Yahweh O sea Este mundo El gobierno De este mundo Es una extensión De Satanás Y por eso Estaban tratando De usar la política Para llevárselo Entonces dice Da pues a César Lo que es de César Y a Yahweh Lo que es de Yahweh Al oír esto Se maravillaron Y dejándolos Se fueron Y esta yo creo Que es una de las palabras Más conocidas En el mundo Al César Lo que es del César Pero ahí lo dejan Y a Yahweh Lo que es de Yahweh Eso también dice Cuando se ganan Al César Lo que es del César Ay 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 Que triste Y Vean como ellos Se maravillaron Al oír esas palabras O sea Mi punto es Hoy en día Todo el mundo Cono esas palabras Nosotros Nosotros al menos Al leerlas Entendemos Lo que estaba diciendo Y lo Considero Es algo directo Muy simple Pero ellos Se maravillaron No estaban esperando Una respuesta así Porque por su corazón Engañoso Tenían todo torcido Con respecto A como él Respondería Como debería responder O como caería En la tentación Que le estaban haciendo Pero le responde De una manera Que ellos No se la esperaban Y también Mi punto es Que normalmente Hablaba con parábolas Y todo el mundo Que Ajá Está hablando Nosotros No entiendo Aquí les habló Directo Dele al César Lo que es del César Y no me venga A atentar Con esas tonterías Entonces Al oír Esto se maravillaron Y dejándolo Se fueron Aquel día Se acercaron A él Los saduceos Que dicen Que no hay Resurrección Los fariseos Si creían En la resurrección Los saduceos No creían En la resurrección Era como cristianos Y católicos Más o menos Los católicos Se suponen Que si creían En la resurrección Pero a través De sus obras Y sus Sus palabras Se nota que no O sea Me refiero A la falta de fe En lo que va a pasar Y si hablamos En esos términos Pues muchos cristianos Creen en lo mismo Pero Mi punto es El punto aquí Es que eran Dos denominaciones Que decían Creer en la Torah Ambos creían En la Torah En la escritura Pero tenían Una doctrina Diferente Por un lado Los saduceos Como tenían Solo la Torah Ellos decían En la Torah No dice En ningún lugar Que vaya a haber Resurrección De los muertos Entonces no creemos En la resurrección De los muertos Por otro lado Los fariseos Lograban interpretar Algunas cosas Más profundos De lo que dice La Torah Y discernir Cosas Que la Torah Nos dice Sin decirlas Directamente Como por ejemplo Yahweh Como dice la escritura No miente Ni se arrepiente Yahweh le prometió A Abraham Que le daría La tierra Pero Abraham Se murió Entonces la única Forma de que eso Se cumpla Es que Abraham Resucite Entonces de ahí Y otro montón De partes De la Torah Se deduce Que la resurrección De los muertos Si existe A pesar de que la Torah No diga en un verso Y resucitarás De los muertos El día tal Porque no lo dice así Entonces los saduceos No creían En la resurrección De los muertos Como mucha gente Hoy en día Que quizá diga O sea También hay doctrinas Hoy en día Solo que tal vez No son tan comunes Que Que Dicen Que este mundo Es todo lo que hay Que Yahweh Hizo un mundo O sea Hay como tres diferentes Una que El Todopoderoso Hizo la creación Y se fue Y la dejó Funcionando Y allá Lo que pase Otro Que es la verdadera Que Yahweh Hizo la creación Y la mantiene Constantemente En todo momento Cada instante Es él Y está influenciando En lo que pase Y lo que va a suceder Al final Y bueno Y hay otras ahí De como creen Obviamente Hay gente que es atea De la nueva era Buda Montones de religiones El punto es Hay algunos Que creen En la reencarnación Otros creen En Estos que creen En la reencarnación De los hindúes Que se dice Que esa reencarnación La sacaron del judaísmo Por si algo Hace muchos años Pero bueno Creen en la reencarnación Pero es un poco diferente De tal manera Que el cielo En realidad Es el Nirvana Y es convertirse Y es convertirse En uno Y es convertirse en uno Con el todo Después de haber reencarnado Un montón de veces En la tierra Entonces Si Si se Si cada vez que vienen A la tierra Se van elevando Entonces vino como cucaracha Después vino como ratón Después vino como perro Después vino como oveja Después vino como Vaca Después vino como hombre Y eso quien sabe que Volvió a cucaracha No Digamos que sigue avanzando Ya después de llegar Al punto más alto De hombre Llega al Nirvana Se vuelve uno Con el todo Después de morir Entonces no vuelve a reencarnar Pero al volverse uno Con el todo Ya no es la persona que era Ahora es el todo Entonces En esa creencia Este mundo Es todo lo que hay Y se vuelve a venir Un montón de ciclos Hasta que se desaparece En el todo Entonces ahí No hay una verdadera recompensa Por el esfuerzo De estar viniendo Cada rato Entonces hay creencias De creencias Y repito Aún en el cristianismo Hay gente que cree Que el todopoderoso Si existe Pero que el no se mete Mucho con la vida De los hombres Hay otros que consideran Que si existe Pero que no va a haber Vida eterna O que el cielo Es solo el espíritu No saben que vamos A recibir cuerpo Y que vamos a estar En la tierra Si fuera solo espíritu Eso no es resurrección Si fuera solo el alma Eso no es resurrección Porque entonces Se resucitaría al morir Era cuando sale El alma Entonces Dice Aquel día Se acercaron Los sabuseos Que decían Que no hay resurrección Aquí pone Los fariseos Creían en la resurrección De los muertos Pero no así Los sabuseos Estos se apegaban Solo a la Torah Del cual Precisamente Yahushua cita Un texto A su respuesta Entonces Yahushua Para poder responderles A ellos Cita la Torah Nada más Porque sabe Que ellos solo Creen en la Torah Y es lo que les he mencionado Con respecto a como hablarle A una persona Mucha gente a mi me pregunta Como le hablo Como le hablo a alguien De tal cosa Y es que depende Quien ese alguien sea Si es judío Hay que hablarle Con la Torah Los profetas Si es saduceo Solo con la Torah Si es cristiano Con el nuevo pacto Porque no conocen El antiguo Porque muchos de ellos Creen que el antiguo Ya no sirve O que O que No se Se puede entender O un montón de cosas Que quedó abolido Porque malinterpreta Lo que Yahushua dijo Entonces Uno debe saber Con quien está hablando Para poder saber Como responderle Para que acepte la respuesta Y le preguntaron Diciendo Maestro Moshe dijo Si alguien muere Sin hijos Su hermano Se casará con su mujer Y levantará descendencia A su hermano Esta es una ley De Deuteronomio Y recuerdan Que se cumplió De hecho con Yahushua Bueno no con Yahushua Pero con El abuelo Y tatarabuelo Y Yahushua Que tuvo que cumplir Esta ley Esta regla Y por eso Aparecen dos genealogías Para Yahushua Una carnal Y otra espiritual En Mateo y Lucas Lucas es la carnal Mateo y el espiritual Hubo Entonces dice Si alguien muere Sin hijos Su hermano Se casará con su mujer Y levantará descendencia A su hermano Este en hebreo En el judaísmo Se le menciona Se le llama Yibun Y es uno De los tres tipos De reencarnación Que hay en el judaísmo Como ya lo hemos visto Por eso esta ley Si alguien muere Sin hijos Y abuelo Le da la oportunidad Al hermano Bueno Al difunto A través del hermano De casarse De casarse Con la viuda Para tener hijos Y esos hijos Serían Del hombre que murió Como si el alma Estuviese Posada Sobre el hermano Durante la relación sexual Para que los hijos Sean en realidad Del difunto Entonces eso lo ven Como un tipo De reencarnación Entonces dice Hubo pues Entre nosotros Siete hermanos Esto es completamente Pues inventado Ellos están tratando De entender Están haciendo una ¿Cómo se le llama esto? O sea lo dicen Como si fuera un hecho real Pero en realidad Lo están inventando Para ver ¿Cuál sería la respuesta? Si eso sucediese Aún O sea Mi punto es Muy muy difícilmente Esto pasaría Pero Digamos que pasaría Le preguntan a Yahushua Que sucedería en ese caso Dice Hubo pues Entre nosotros Siete hermanos El primero se casó Y Como murió Sin dejar descendencia Dejó su mujer A su hermano De la misma manera También el segundo Y el tercero Hasta el séptimo Después de todos Murió también la mujer Dice En la resurrección Pues ¿De cuál de los siete Será ella mujer? Ya que todos la tuvieron Entonces ellos pensaban Bueno por un lado No creían en la resurrección Entonces Como ven que Yahushua Anda enseñando todo Ellos dicen De ahí Hagámosle a la pregunta Porque a través de su respuesta Vamos a poder probar Que no existe la resurrección Más o menos La idea de los saduceos Haciéndole esta pregunta clave Nos va a tener que responder Que no hay resurrección Porque no tiene sentido ¿Cómo se casaría Esa mujer con los siete? Entonces La respuesta simple Sería Pues del primero Porque El espíritu del primero Era el que entraba En los otros Para tener hijos Del primero Pero al final No es eso Lo que va a pasar Porque también Vemos en la boda Dicen Hasta que la muerte Los separe Y eso se saca De la escritura Porque la escritura Habla de que Un pacto Se rompe Con la muerte Y el matrimonio Es un pacto Entonces al morir Se rompe el matrimonio En cierta forma Por eso Yahushua Vino y murió Para romper el matrimonio Con la carne Y hacer un Una congregación De espíritu Si me explico Entonces Con la muerte Se rompe El matrimonio Y por ende Cada uno Entraría como un individuo Por otro lado Yahushua habló De que Bueno está escrito Que en Yahushua No hay hombre Ni mujer Todos somos uno Y cada uno Que esté en Yahushua Va a recibir un cuerpo En la vida eterna Y ese cuerpo Con respecto a los escogidos Al menos Sería como El de los malajim Que es lo que está Por explicar aquí Yahushua Y los malajim Los ángeles No tienen sexo No son ni masculino Ni femenino Son andróginos Y por eso Adán cuando fue creado Como también lo revela Génesis Génesis 5 Génesis 1 2 Génesis 5 Cuando fue creado Fue hecho hombre y mujer En una sola carne O sea Andrógino Como los malaj Pero después Se separó Para que hubiese matrimonio Para que hubiese multiplicación Otro montón de cosas Entonces Dice Después de todos Murió también la mujer En la resurrección Pues De cual de los siete Será ella mujer Ya que todos la tuvieron Entonces respondiendo Yahushua les dijo Eráis Que bueno Que me los imagino Ellos esperando la respuesta Para poder ir a decir A los fariseos Vio Que nosotros tenemos la razón Ve Que la resurrección no existe O Tratar de agarrar a Yahushua Y decirle Ya lo agarramos Usted está enseñando Resurrección Y eso no existe Jajaja Entonces Según ellos Los tratan de agarrar Con una pregunta Eh Como esta Y dice Eráis Ignorando las escrituras Solo tenían cinco libros Para leerse Y ni así se la saben Nosotros tenemos Como setenta Entonces Les dice Ignoráis las escrituras Le dice Algo similar A lo que le decía A los fariseos ¿Acaso no has leído? Claro que lo habían leído Se la sabían de memoria Pero no la entendían Es como si no lo pudieran leer Igual esto Él dice Ignoráis las escrituras Ese es el problema Por eso No creéis en la resurrección De los muertos Porque tenéis ignorancia De las escrituras La única escritura Que ellos tenían Eran los primeros cinco libros Génesis Éxodo Levítico Números Y Deuteronomio Solo eso Y ni eso tenían O sea Ni eso aprendían Ni eso Porque lo más seguro Se la sabían de memoria Vuelvo y repito Pero no la entendían Como para llegar a entender Eso que decía ahora De Abraham Que Yahweh le hizo Esa promesa a Abraham Entonces va a resucitarlo Pero Yahushua aquí Usa otra cosa Dice Erráis Ignorando las escrituras Y el poder de Yahweh Clave No solo ignoráis las escrituras Sino el poder de Yahweh Como no tienen La verdadera fe Y meten al todopoderoso En una cajita Y lo hacen menos poderoso Entonces para ellos Dicen No hombre Este poderoso Que va a poder resucitar No hombre Entonces imagínate Lo difícil que sería Piensan con sus capacidades Con sus habilidades Y hacen a Yahweh Super pequeño Y eso es lo que hace Mucha gente Con su Dios Entonces Erráis Ignorando las escrituras Y el poder de Yahweh Pues en la resurrección Ni se casarán Ni se darán En casamiento En la resurrección Ni se casarán Ni se darán En casamiento Si no Serán como los Malajim De Yahweh En el cielo Así como los Malajim Son en el cielo Que son andróginos Serán los hombres En la tierra Como Adama Al puro inicio Por eso Yahushua dijo Que todo volverá Al inicio Y que Eva Entrará de nuevo En Adama Otro punto Dice pues en la resurrección Ni se casarán Ni se darán En casamiento Vean como Está diciendo esto Minutos después De hacer una analogía Del reino de los cielos Como una boda Entonces Él hace una analogía De que el reino de los cielos Es como una boda Y ellos dicen Aquí aprovechemos Para decirle la pregunta Del que se casó con siete La que se casó Con siete hombres Y Yahushua les dice No, no va a haber casamiento Me imagino más de uno Dice pues no era Que es como una boda Un enreo La boda Las bodas del cordero La boda a la que se refiere Yahweh Aquí es el pacto Que él hace con nosotros Para que nos hagamos Uno con él Que su espíritu Habita en nosotros Y así poder ser uno Que la congregación Reciba todo el espíritu De Yahushua En las bodas del cordero Ese va a ser el punto Para que pueda gobernar Justamente en la tierra Eternamente Ese es el punto De lo que es boda Pacto Unión Porque dijo Yahweh Y dejará el hombre A su padre y su madre Y se unirá a su mujer Y serán una carne Entonces es el punto De la boda Del cordero Al que se refiere acá Ser uno Con el padre Como Yahushua De ser hombre Y lo positivo De ser mujer Por decirlo así En lo que respecta A emociones Intelecto Etcétera Porque aquí le están preguntando Por gente que se murió Pero Con más razón Los 144.000 Van a ser como los malajim En el sentido Cuerpos Hay quienes Se podría decir Que reciben los cuerpos Que dejaron los ángeles De Lucifer Cuando bajan a la tierra En el cielo Las cosas no se envejecen Si uno usa algo No queda Como aquí Verdad Que ya está usado Como decir Me voy a poner la ropa De otro ángel Que ya lo usó No En ese sentido No sucede Entonces los cuerpos Están perfectos Son como un vehículo Nuevo Que va a ocupar el alma Una vez que Bueno En el caso de los escogidos Sean transformados Pero Si la diferencia sería Que los escogidos Son los que van a reinar Con ese cuerpo elevado Como los malajim Y los que puedan Entrar al reino De Yahweh Como pueblo Tendrían un cuerpo similar O sea De unión Hombre y mujer Pero bueno No sería unión de mujer Simplemente sería La persona como Adam Originalmente El Raiz ignorando Las escrituras Y el poder de Yahweh Pues en la resurrección Y también Por si algo Es que a pesar de que La transformación Los escogidos Son En un abrir y cerrar De ojos cambiados En sí No experimentan Muerte O sea Porque no es como Si no que un abrir y cerrar De ojos Este cuerpo Deja de ser O es Absorbido Por el otro cuerpo Entonces La resurrección La primera resurrección Incluye la transformación Es mi punto A pesar de que Se le llama resurrección Y uno se imagina Al muerto levantándose Parte de lo que sucede En esa primera resurrección Es la transformación Entonces dice Sino que serán Como los malajim De Yahweh En el cielo Pero respecto A la resurrección De los muertos Entonces vean Como les dice Se equivocan Erran Y no conocen El poder de Yahweh Porque los Los seres humanos Serán como los malajim Ya no va a haber Hombre y mujer Ya no van a haber Dos partes Todo va a ser uno Pero hablando De la resurrección De los muertos Que es el problema Que tienen ustedes Los ausseos En su doctrina Entonces dice Pero respecto A la resurrección De los muertos ¿No habéis leído Lo que os fue dicho Por Yahweh Cuando afirmó Yo soy el poderoso De Abraham El poderoso De Yitzhak Y el poderoso De Jacob Yahweh no es un poderoso De muertos Sino de vivos Estuvo buenísima Porque Yahweh Una y otra vez Menciona Poderoso de Abraham Poderoso de Yitzhak Y el poderoso de Jacob Después de que ellos Ya habían muerto ¿Cómo puede él Seguir mencionándolos A menos de que estén vivos En él Con él En el paraíso En ese caso Entonces al Yahweh Seguir diciendo Que él es el poderoso De Abraham Yitzhak Y Jacob Aún después de ellos Haberse ido de este mundo Es porque siguen existiendo En otro mundo Y les veremos eventualmente Cuando reciban cuerpo Otra vez Entonces dice Yahweh No es poderoso De muertos Sino de vivos Al oír esto La gente se admiraba De su doctrina Me imagino un montón De saduceos Hasta ese día llegaron Ya no eran más saduceos Entonces Los fariseos Cuando oyeron Que había hecho callar A los saduceos Se reunieron Y verá Y los fariseos Y los saduceos No se llevaban Pero el enemigo De mi enemigo Es mi amigo Dicen Entonces Los fariseos Cuando oyeron Que había hecho Callar a los saduceos Se reunieron Y uno de ellos Intérprete De la Torah Preguntó Para tentarlo Diciendo Maestro ¿Cuál es el gran Mandamiento De la Torah? Una vez más Para tentarlo Es como No se está Es como si usted No lo supiera Maestro ¿Cuál es el gran Mandamiento De la Torah? Y a Joshua Le dijo Amarás a Yahweh Tu poderoso Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con toda tu mente Es el primer Mandamiento De los diez Así de simple Y el segundo Es semejante En este caso No es el segundo De los diez Es el segundo En importancia Por si algo Es el que resume Toda la Torah Y el segundo Es semejante Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Que aparece en Levítico Diecinueve Diecinueve Dieciocho De estos Dos mandamientos Dependen Toda la Torah Y los Nebim Y los profetas La Torah y los profetas Por ende Como diciéndole Saduceos y fariseos Porque los fariseos Si creían en los profetas Los saduceos no Pero al decir Que la Torah Y los profetas Guindan O cuelgan De estos dos Mandamientos Les está diciendo A los saduceos Que deberían creer En los profetas Así nada raro Figo como Ay como se le ocurre Y nada raro Que también por eso Se lo hayan preguntado Porque uno diría Esa pregunta es demasiado simple Porque le van a hacer Esa pregunta para tentarlo Quizá para que confiese el nombre Porque está escrito en la Torah Yahweh Amarás a Yahweh No dice amarás a Adonai Amarás a Yahweh Entonces Amarás Dice Este es el primero Y grande mandamiento Y el segundo es semejante Amarás a tu prójimo Como a ti mismo ¿Verdad? Porque Yahweh nos hizo Imagen y semejanza Por ende Si vamos a Yahweh Debemos amar al prójimo De estos dos mandamientos Dependen toda la Torah Y los profetas Toda la Torah Y los profetas A los profetas Debieron tratarlos Como prójimo Y amarlos Como para no matarlos Y rechazar su Prédica Y obviamente La Torah viene Del mismo Yahweh A pesar de que haya venido A través de ángeles Verso 41 Estando reunidos Los fariseos Yahushua les preguntó Diciendo ¿Qué pensáis de Mashiach? ¿Qué pensáis del Mesías? ¿De quién es hijo? Entonces vienen ellos A tentarlo Y tentarlo Y preguntarle Y preguntarle Entonces dice Ahora me toca a mí Siendo Yahushua Mashiach Les quiere preguntar a ellos ¿Qué piensan de Mashiach? Puesto que lo tienen enfrente Y lo rechazan Lo quieren tentar Lo quieren matar Entonces él dice En su Lo que quiere es enseñarles algo Pero Lo hace a través de una pregunta Para que ellos mismos Se lo pregunten Y después La respuesta mala que le den Él puede Decirles la correcta ¿Qué pensáis del Mesías? Del ungido ¿De quién es hijo? Esta pregunta Es una pregunta que Hoy en día Igualmente O sea igualito Después de 2000 años De este momento ¿Verdad? Más o menos Si uno le hace esta pregunta A un judío O a un cristiano Van a hacer la misma Respuesta Van a decir Lo mismo que dijeron Los fariseos Y se equivocaron Lo que me sorprende Es que los cristianos Dicen creer en la escritura Y conocerla Según muchos de ellos Pero aún así Si uno les hace Esta misma pregunta Responderían mal otra vez Lo cual no tiene Ninguna lógica ¿Qué pensáis del Mesías? ¿De quién es hijo? Le dijeron De David La mayoría de cristianos Por no decir todos Dirían lo mismo Bueno Uno va a decir de María Otros Pero el punto al que quería llegar Era este De David Él les dijo ¿Cómo pues David en la ruach En el espíritu Lo llama soberano? Adón ¿Verdad? O Adonín Soberano ¿Cómo pues David En la ruach Lo llama Adón? Diciendo Dijo Yahué a Adoní A mi soberano Siéntate a mi derecha Hasta que ponga Tus enemigos Por estrado de tus pies Entonces Aquí Yahushua aprovechó Porque los fariseos Si creen en los profetas Si creen en los escritos Donde están los salmos Este es el salmo 110 Ellos tenían la idea De que el Mesías Sería hijo de David Entonces lo bajaban De nivel Por mucho Entonces Yahushua les pregunta Ellos dicen De David Por las profecías Por la forma En que las entendían Y Yahushua utiliza Algo que David Dijo en los salmos En el judaísmo Se habla mucho De Al menos Era más que todo Desde que Yahushua vino De que Él no puede ser el Mesías De que Algunos dicen Que Yahweh no tiene hijos Aunque claramente Lo dice él En Proverbios 30 Pero ellos dicen No, el hijo es Israel No hijos allá Hijos aquí Lo cual tampoco tiene sentido Entonces En el judaísmo Hay mucho pleito Con los cristianos Por la trinidad ¿Verdad? Obviamente ya hemos hablado Que la trinidad Como la trinidad No existe No es correcta Esa enseñanza En el judaísmo Es monoteísmo Monoteísmo Como ellos dicen Entonces dicen que El honor a Yahushua Como Mashiach Es pecado Porque solo a Yahweh Hay que darle honor Así lo ven ellos A pesar de O sea Por todo lado En la escritura está Y esta es una de esas partes Y a Yahushua agarra El antiguo testamento Los escritos De David mismo Y ellos dicen Es hijo de David Y a Yahushua les dice Pero entonces ¿Por qué David Lo llama soberano? Aunque en este mundo Muchos papás Llaman a sus hijos Príncipe Y cosas así Lo dicen por amor Y aún así Al menos deberían Mantenerse como ellos Jefes Y el ¿Verdad? Sería rey Príncipe El hijo Aunque algunos Le dicen rey Al hijo Y el rey Y el hijo Manda en toda la casa Pero eso está incorrecto Entonces Y eso es mucho de Bueno toda la historia Pero En este momento Mi punto es Entendía Que un hijo No le llama A Perdón Que un hombre No le llama a su hijo Rey Y le da el honor De rey Más bien debería ser Al revés El hijo Le da honor al papá Como está escrito En los mandamientos Entonces Y a Joshua Les dice ¿Cómo pues David En la ruag Lo llama soberano? Diciendo Dijo el soberano Mi soberano O dijo Yahweh A Adoní Siéntate a mi derecha Ese verso Para los judíos Es una bomba Porque Ellos dicen Que solo hay uno En los cielos Pero David Está diciendo Que hay dos A los que hay que darle honor Y para ellos Eso es una herejía Tanto así Que hay una historia De cuatro Sabios De la Torah Y es una historia No dudo que inventada Son cuatro Sabios de la Torah Que en el judaísmo Respetan mucho Y que Uno Bueno que ellos vieron El trono De Yahweh Y que bueno Como que cada uno Vio algo diferente Llegó con una imagen Diferente Una idea diferente De lo que era el cielo Y uno de ellos Se convirtió en un hereje Que le llaman el otro Porque cuando llegó Vio que había un trono A la par De Yahweh Y dijo Que había otro poderoso Entonces él consideró Que habían dos Elohim en el cielo Y todos los judíos Ah usted es un pecador Y ahí hablan De que es Metatron El Malaj Por si algo En esa historia Se refiere al Malaj Metatron O Micael Que Yahweh le dio el honor De ser el pequeño Yahweh La representación de Yahweh Entonces Él se confundió Y pensó que habían dos Yahweh O dos Elohim Pero eso se conecta Claramente con esto Porque Yahweh Está diciendo Que David Y verá Lo vemos Y voy a ir un momento Salmo 110 Dice Yahweh dijo A mi soberano Entonces Tal vez lo he dicho mucho Pero si quiero que quede claro David Es el rey De la tierra Verá De Israel Pero Representa al rey Del mundo Diciendo Israel La tierra prometida Entonces Y el rey De reyes David Dice Que Yahweh Todopoderoso Habló a su soberano Al soberano de David O sea que David Además de Yahweh Tiene a otro Que le da Estima Tiene a otro Como líder De él Y eso es clave Porque según el judaísmo Solo debería haber uno Cuando Yahushua les dice esto Ya ellos tienen que empezar Hacerse preguntas Y decir Uy que raro Si es cierto Porque David Está llamando soberano A alguien Además de Yahweh Porque dice que Yahweh Le dijo a su soberano Algo Y como poder un soberano Por encima de David Además de Yahweh Ese es Mashiach Ese es el ungido Ese es el hijo de Yahweh Entonces aquí Yahushua les está tratando De revelar Que Yahushua Que él El mesías Es La raíz De David No la rama De David Al ellos decir Que el mesías Es el hijo de David Están diciendo Es la rama de David Tomando versos De Jeremías De Zacarías Acerca del renuevo De David Y lo digo así Porque mucha gente Quizá me diga a mi Como pero está escrito El renuevo La rama Si La rama El renuevo de David Es un nombre Un título Que se refiere A la segunda venida Porque Yahushua Aquí está dejando claro Al ser la primera venida Que vino como la raíz Que Yahushua Es el hijo de Yahweh No el hijo de David Porque es según el espíritu No según la carne Por eso vino a través De una virgen Como el unigénito Del padre Está claro Pero dice el salmo Dijo Yahweh A mi soberano Siéntate a mi diestra Hasta que ponga Tus amigos Por estrado de tus pies Como sabemos Y eso porque ya Creemos en Mashiach Y hemos leído el nuevo pacto Una vez que Yahushua Resucitó Se sentó A la diestra del padre Y lo vemos Varias partes El mismo Esteban Cuando lo estaban matando Volvió a ver arriba Y vio que Yahushua Estaba a la derecha Del padre Entonces Esta parte La primera mitad Siéntate a mi diestra Ya se cumplió Con la primer venida Fue una profecía En salmo 110 Que los judíos No entendieron Ni siquiera Cuando Yahushua La explicó acá Entonces Yahushua Está explicando Que él es la raíz No la rama Porque sería la rama El que vendría El renuevo El que vendría A poner a Satanás Por estrado De los pies de Mashiach Porque el trono De Yahweh Es el cielo Y la tierra Es el estrado De sus pies Entonces al decir Hasta que ponga Tus enemigos O sea Los adversarios De Yahushua A Satanás Y sus ángeles Y todos los que le siguen Obviamente Que caen en Apocalipsis 12 Después de que el último Viene Muere Resucita Asciende Y saca a Lucifer Del cielo Con el tercio De los ángeles Entonces cuando Lucifer Con el tercio De los ángeles Caen a la tierra En Apocalipsis 12 Después de la segunda Manifestación de Yahweh En la tierra Es ese momento Cuando los enemigos De Yahushua Se convierten En el estrado De sus pies Entonces este verso Yahweh dijo A mi soberano Siéntate a mi destra Primer venida Hasta que ponga Tus enemigos Esa es la segunda venida Por estrado de tus pies Los eche en la tierra Por eso el verso sigue Yahweh enviará Desde Sion La vara De tu poder La vara De nuestro poder Es Yahushua Por eso Todo lo puedo En el Mesías Que me fortalece Como les he dicho La vara de Moshe Representaba El nombre De Yahushua El testigo Como Moshe Viene con el nombre De Yahushua Como con la vara A dejar las plagas Entonces Yahweh enviará Desde Sion La vara de tu poder O sea El último Está en otro lugar Pero desde Sion Llegaría su poder Porque Yahushua Se manifestó en Sion El último Viene de entre las naciones Pero al creer En Mashiach Que vino de Sion Recibe la vara De su poder Para poner a sus enemigos Por estrado de sus pies Y bueno Ahí continúa Pero Vuelvo a Mateo Él les dijo Como pues David en la Ruach Lo llama Adón Diciendo Dijo Yahweh A mi soberano A mi Adón Siéntate A mi derecha Hasta que ponga Tus enemigos Por estrado de tus pies Pues si David Lo llama soberano Si David Lo llama Adón Como es su hijo No tiene ningún sentido Como es su hijo Como dicen ustedes Si el mismo David Lo llama soberano No tiene sentido Pues David Lo llama soberano Como es su hijo Y nadie Le podía responder Palabra Ni se atrevió Ninguno A preguntarle Más Desde aquel día Vean eso Esa pregunta Exacto Esa fue la respuesta Que les hizo Y David Dijeron No ya no Ya no le preguntemos Más Fue suficiente Nos dejó Demasiado confundidos Entonces A partir de esa respuesta No le volvieron A preguntar nada Ya no lo querían Tentar Porque más bien Estaban quedando Ellos malísimos Ante el pueblo Imagínense todo el pueblo Ahí escuchando Uy viole José los fariseos Acaso le dijeron algo Entonces No quisieron Volverle a decir nada Eso es clave Vuelvo y repito Porque quiere decir Que no le entendieron Quedaron igual o peor Y por eso repito Hasta el día de hoy Esa pregunta Está válida Y hasta el día de hoy El 99.9 personas Fallaría la respuesta Y respondería Como los judíos Y nadie le podía Responder palabra Ni se atrevió Ninguno a preguntarle Más desde aquel día Ahora Por si algo Curiosamente La rama De David Va a venir De Yosef Y eso Para algunas personas Sería contradicción O ilógico O imposible Pero como acá Bueno Acá brato hablamos En Yahushua No hay griego Ni Yahudí Todos somos uno No hay hombre Ni mujer Todos somos uno No hay siervo Ni libre Todos somos uno Entonces Por eso también Está escrito Que Yahushua Es la vid Yahushua Es el olivo Original Cualquiera Debe ser injertado En Yahushua Para estar pegado Con la raíz Porque es la raíz De David Entonces Alguien puede venir De Yosef Que al ser Injertado En Yahushua Se vuelve Yahudí Porque tiene La raíz De David Entonces Aquel que viene Genéticamente De Yosef Como Yahweh A través de la muerte De Mashiach Rompió conexión Con la carne Como lo explicamos ahora Ahora se necesita Creer en el espíritu Porque no solo Es que hay que nacer De agua De carne En el vientre De la madre En agua Sino también De espíritu Como le dijo Yahushua Nicodemo Hay que volver A nacer Entonces el último Nace genéticamente De Yosef Pero al creer En Yahushua Se vuelve La rama De David Espero eso Este claro Y hay varios ejemplos De eso Pero nada más Voy a leer uno Que es lo que también Leo a cada rato Génesis 49 En Génesis 49 Dice El primer verso De la Bendición de Yosef Verso 22 Rama fructífera Es Yosef Rama fructífera Él es la rama Desde Génesis Ya se había revelado Que la rama Que el renuevo El vástago Después dice Rama fructífera Junto a una fuente Esa fuente De Yahushua El Mesías Sus vástagos Se extienden Sobre el muro En Isaías 11 Dice Saldrá una vara Del tronco De Yishai Un vástago Retoñará De sus raíces La raíz Yishai Era el papá de David Entonces la raíz De Yishai Es Yahushua Nuevamente Y la rama Que va a salir De sus raíces Sería el último El que acabamos De ver Como rama De Yosef Y por eso Es que en Zacarías Yahweh Dice que el nombre De la rama Es Yahushua Porque es a través Del nombre Yahushua Que el último Se convierte En la rama Y como ya ha explicado Yahweh Después va a permitir Cuando el primero Y el último Se hagan uno Pues el nombre Yahushua También va a ser Para el último Solo que el último No viene predicando Con ese nombre Porque estaría predicando De sí mismo Y Yahushua Dijo que eso No es válido Pero esté claro Por eso Yahushua Vino predicando Del padre Y ahora el padre Viene predicando Del hijo Entonces Y nadie le podía Responder palabra Ni se atrevió Ninguno a preguntarle Más desde aquel día Cuando Yahushua Le pregunta A los discípulos Quien es el Y Pedro le dice Tu eres Mashiach Tu eres el ungido A diferencia de aquí Que les pregunta Quien es el Mesías Y ellos dicen Hijo de David En vez de haber dicho usted Entonces Con Pedro Al decir Pedro Tu eres Mashiach Y Yahushua le dice Esto no te lo ha revelado Carne ni sangre Sino mi padre Que está en los cielos Porque carne y sangre No revela Quien es el Mesías No puede Porque no le conoce Carne y sangre Es de esta realidad Mesías es de la otra realidad De la celestial Entonces la carne No le conoce Por eso los fariseos Que estaban en carne Por mandamientos de hombres Por más circuncisión Que tuviesen No eran capaces De reconocerle De entender la escritura Ni siquiera Mientras que Pedro Analfabeta Esto y lo otro Pescador No lo estoy ofendiendo Simplemente como la gente Lo vería Persona normal Común y corriente Fue capaz De reconocer la verdad Y por ende Está mucho más elevado El analfabeta Pescador Pedro Que cualquiera De estos doctores De la ley Por más título Y ropa bonita Que tuviese Pescador Pescador